Muy buenas a todos chicos, soy Ferz y esto es un nuevo vídeo de Deisle Y después de lo que pasó ayer con el carno, la verdad es que me apetece un poco de diversión Y he pensado en este servidor volver a dar una vuelta, aunque ahora mismo no hay mucha gente Pero bueno, nos podemos dedicar a jugar un poco... a controlar mejor el balón ¡Ay! Venga Y aunque el vídeo no sea muy largo, porque es que este mapa tampoco da para mucho Podemos aprender a mejorar mejor... ¡Uy! A manejar mejor, no a mejorar mejor A manejar mejor nuestros dinosaurios Simplemente con la tontería de la pelotita Ahí vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Seguro que este se termina liando ¡Pelea de trikes! ¡Ah, con el esférico! ¡Oh, mi dios! ¡Ah, con el balón! Ahí vamos ¡Uy, uy, uy, uy! Que perdemos el balón ¡Ay, ay, ay, ay! Y viene otro Tike Ahí le han roto a alguien Algo ¡Lanzamiento! A ver si le podemos hacer un caño ¡Uy! Casi, casi le hacemos el caño ¡No te se van! ¡No os vayáis! Cogeremos la pelotita roja ¡Madre, madre! ¡Uy! ¡Estoy muriendo! ¡Uy! ¡Estoy muriendo! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Bota, bota! ¡Mi pelota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arbitro! ¡Falta! ¡Roja y expulsión! ¡Roja y expulsión! ¡Maldito! ¡Uterraptor! ¡Volvemos! ¿Dónde está mi pelota? ¡Mi pelota! ¡Yuhu! ¡Oh! ¿Se ha reiniciado la pelota? ¿O hay dos pelotas amarillas y dos pelotas rojas? Esto hay que averiguarlo ahora mismo ¡Vamos para allá! ¡Chuta! ¡Un Galinimus! ¡Ahí! 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 ¡Madre! ¡Madre Galinimus! ¡Ahí lanzamos la pelota! ¡No toro el esférico! ¡Ay! Uy, esto es complicado, ¿eh? De narices La madre que nos parió Uy, ahí viene un Rex Sí que hay dos pelotas rojas, ¿eh? ¡No! ¡Quiero meterle no a la alzanta! A ver A ver Vaya, ahora vais hecha Ya no hay portería Pues al Trike No sé ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un poco a la derecha! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me quería morder este! ¡No! ¡Cómo te coja el Trek te va! ¡Uh! ¡Buah! ¡Nos ha mordido ahí, eh! ¡Uf! ¡Nos moriremos! Pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno Bueno, esto se va animando Esto se va animando Vamos a cambiar ¡Pelota! ¡Con mi pelota! ¡Bota, bota, bota! ¡Mi pelota! Espera ¿Este se piensa que es el crack de la manada o qué? Verás tú Se va sangrando, eh ¡Hala! ¡Para tu casa, guapo! ¡Qué hermoso! El halo, evidentemente, es superior Y pues se lo hemos sacado, ¿no? Pero bueno ¡Un carno! Bueno, un carno O sea, tienes que andar con mucho ojo, eh ¡Vamos! ¡Pua! ¡El halo es muy torpe para esto, eh! ¡Ay! Y si lo hagamos discos A ver ¡Será mamón! Sí, tú ponte a distancia, verás Tiene mucha velocidad ahora mismo Ah, con la carita la puedo mover bien La pelota Me va a morir, evidentemente, ¿no? Ah, este también se va a ir Calentito Me parece a mí Vale, necesito algo rápido Algo que rompa patas Vale, pues ya está Está arreglado No te preocupes, chaval Ahora vengo Rápido y que rompe patas Claro está Ahora, para jugar con este al balón Lo tenemos difícil No lo que va después Pero bueno ¡Qué burros! Nos llevamos la pelota ¡La pelota! ¡Ahí va a chutar el Rex! ¡Ahí lo hemos dejado cojo ya! ¡Madre! ¡Hala los dos! No ha quedado nadie Te ha pasado un poco, ¿no, Rex? ¡Uy! ¡Pase de tacón! Pues sí que me he desangrado, ¿no? ¡Ahí va a chutar! ¡Wiii! Ha sido mi problema Baryonyx Carno Hombre, el Carno El Cerato Pobrecito, Cerato Nadie lo quiere Succio Tampoco lo quiere nadie Volvamos con el Uta Hombre, este es el que nos ataca Cuidado Vale Vale ¿Dónde está, hombre? Hace mucho que nos sacamos aquí al señor Uñas ¡Oh! Free puñetas Madre mía, como mete esto, ¿no? El garrote este fuerte Buah, si es que el Trike mete muchísimo ahí El Trike ahí Es demoledor A ver A ver, ¿qué más podemos Tolear un poquito? Santungu No, Estego Venga, un Estego Hace mucho tan bien que nos sacamos el Estego Uy, con el Estego Igual podemos batear las pedotas Ahora que lo pienso A ver si le podemos dar ¡Oh! ¡No! ¡Para atrás, no! Toma ¡Lanzamiento, chaval! ¡Qué lanzamiento! Espera que ya tengo dinosaurio para este mapa Toma Eh, pero que lo lanzo bien alto, ¿eh? ¿Dónde ha ido? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Buah, que me vamos pidiendo el truco! ¡Qué épico! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Antes lo digo Antes lo hacemos mal ¡Ay! Pasa hacia atrás ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya chute! ¡Uh! ¡Vaya chaval fuera al campo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué hace? No se pegan ¿Y este tío que pasa ¿No va a morir? ¡Ah! ¡Victoria para el poderoso Stego! ¡Victoria temporal! ¡Uy! ¡Hostia que me muero ya! ¡Toma! ¡Al suelo! Me morí Me morí ¿Por qué? ¿Por qué me morí? ¡Me morí! ¡Ah! ¡Carnívoro! ¡Venga! ¡Alosaurio! ¡Alberto! ¡Un acro! Vamos a coger el carna Nosotros ahora ¿Y el carna ¿Qué tal se manejará? Con la pelota ¡Ah! ¡Pues no está mal! Creo que no corres más que yo ¿O no deberías? ¡Oh! ¡No nos ha pillado! ¡Ataque sorpresa! ¡Ataque sorpresa! Bueno venga Sigamos un poco con Con, 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 con Es que Luta es el más versátil Para jugar y trolear Hay que meter las pelotas al lago Antes de irnos ¡Gol! ¡Uh! Es por el resto Vale Posicionamos Bueno, se mejora bastante el control ¿Eh? De los dinosaurios Con la tontería esta Y... ¡Chota! ¡Y... ¡Hombre ya! Y van tres Había cuatro Pero no hemos quedado ¡Uf! Esta es la difícil Porque es la que está más lejos No por nada más Allá vamos A ver si la pillamos Bien de carrerilla Bien Lo que pasa es que nos ha pegado Un bote ahí ¡Chungo! ¡Ay! 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 ¡No! No te caigas Vale Me serve Me servirá ¡Ay! ¡No! ¡Para atrás no! ¡Manco! ¡Manco saurio! ¡Venga! Hay que meter las cuatro pelotas en el lago Antes de podernos ir Ya no le vamos a pegar a todo el mundo Y ya está ¡Hombre! ¡Yuhu! Mira, mira ¡Poing! ¿Dónde vas? ¡Campeón! ¡Qué me han querido ahí! Bueno, evidentemente Me va a matar ahora mismo ¡Oh! 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 ¡Asesino! 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 ¡Maldito! Hmm ¡Asesino! ¡Terecino! Es así como que no quiere la cosa, ¿no? Le vamos a crujir a este Demasiado daño ahí Masivo Entre el Rexy Vale, 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 vale Vale A esto ya no quieres jugar, ¿eh? ¿Vale, vale, vale, vale? ¿Cuál器 Ni Má Ven aquí Que te voy a dar Con todos los cuernos Con todos los cuernos Hombre, este es el que nos estaba troleando antes Tanto El dos en hack chicken O sea, es lo que opino, ¿no? Dos en hack chicken Mátalo El vampiric era el coleguita este Oh Ya están los servidores matándose Ay, Dios No Que me rompe la patita Ua, el Rex Vas a pillar Uy, ¿por qué no lo...? Madre mía ¡Hombre, ya! Los cojonos tiramos por el precipicio Para salir de nuevo ¡Adiós! ¡Whee! ¡Más Brand OK! ¿Qué estarán diciendo? Seguro que están diciendo algo. Ahí viene un rexto, loco. Mite mucho más alfa que yo, el rex, y evidentemente en un uno para uno os pasan estas cosas. Pero no pasa nada, el trike es poderoso, y mola llevarlo. A ver el giga este. Oh, el rex. Oh, 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 que se lía, oh, que se lía, y me lo estoy perdiendo. Uff, yo me meto si... Vale, me meto. Ahí estamos. Bueno, yo creo que por hoy hemos tenido suficiente desfase. La verdad es que este servidor es esto, ¿no? Y es muy bueno precisamente para aprender a combatir, porque es un PvP directo en el que la gente sale muy cerca y puedes coger cualquier dinosaurio en cualquier momento. Y si no te ha gustado, te deja en cojo cualquier cosa, puedes hacer como es, como lo voy a hacer yo ahora mismo. Te coges, te vas al borde, te tiras y reapareces. Con lo que he hecho así. Espero que os sirva este servidor. La verdad es que es útil para esto, para aprender PvP. Si os ha gustado el vídeo, un like. Si queréis comentar lo que sea, comentad. Y si os gusta el canal, suscribiros, chicos. No lo dudéis, porque estáis muy locos si no sois subs del canal. Hasta la próxima y ¡Buena caza!